Hola, soy Antonio Esteves Villarán y en este vídeo te vengo a contar que hace una semana me invitaron al TEM, al Teatro El Musical de Valencia, para hablar de Amparte. Bueno, y no solo ocurrió eso, no solo hablé en el escenario sobre Amparte, con imágenes, con ejemplos, con juegos, con todo, no. También hubo una pequeña exposición de mis dibujos y de algunos NFTs. Y además después tuve una charla con algunos de los asistentes, nos hicimos fotos, en fin, todo fue fantástico. Pero si quieres ver algo de lo que pasó, te lo dejo aquí. En el TEM tenemos una programación ecléptica, muy basada en contenidos de calidad, innovadores, y nos gusta también que generen debate, que generen conversación, que podamos intercambiar ideas. Por eso, hemos invitado a Antonio García Villarán a que se apodere de nuestro escenario, para hablarnos de su concepto Amparte y que nos dé su visión sobre el arte contemporáneo. Y le hemos pedido también que tome el vestíbulo con una pequeña exposición, para que así podamos encontrarnos con él y charlar rodeados de su obra. Porque, ante todo, nos gusta que a nuestros espectadores revienten su botón de like mental cada vez que vienen al TEM. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Tranquilidad, que esto es una conferencia seria, ¿eh? Bueno, bienvenidos, bienvenida. Vamos a hablar hoy de algo muy importante en la vida de todo el mundo, que es el Amparte. El Amparte, porque desde que empecé con esto, desde que lo dije en un vídeo de manera casi de cachondeo, se creó prácticamente una revolución a través de la red, que hizo que hasta tuviese que escribir un libro, un libro para explicarlo todo. Pues hoy lo quiero explicar y quiero también que juguemos. Hoy vamos a... Yo sé que veníais a verme hacer, pues, juegos malabares, cantar y eso, pero Ampartista todavía no soy. Bueno. ¿Lo ves? Amparte, ahora no funciona esto. Champ, pues lo hemos probado antes, ¿eh? A ver... Ahí va, ahora. Yoko Ono. Evidentemente. Yoko Ono, la verdad, que me ha dado muchas alegrías, porque es el vídeo más visto del canal. Realmente ese vídeo lo hice porque, bueno, fui a una exposición suya, porque yo quería defenderla. Pensé, bueno, solo la gente le tira mucho hate, porque dice que se para los Beatles y tal. Pero iba de artista y digo, voy a averiguar a esta mujer si realmente es un artista. Y claro, ahí tenéis el vídeo, me encontré una cantidad de obras que ya las conocéis, muchas de ellas. Y después investigué, investigué y digo, pero cómo... porque me decían también por la red. Bueno, pero esta mujer ha venido desde abajo y ha conseguido ser artista. Ha expuesto en el MoMA. Bueno, pues después de investigarla, efectivamente, Yoko Ono pertenece a una familia de la aristocracia japonesa. O sea, ella ya venía de arriba, es una niña bien. Vamos a ver que el arte, sobre todo el amparte, está muy vinculado con el dinero, evidentemente. Después también, ella se unió muy sabiamente al grupo Fluxus de los años 60. Si no sabéis, si no estéis familiarizados o familiarizadas con el grupo Fluxus, el grupo Fluxus lo que dice es que prácticamente no se necesita tener talento para ser un cantante. Por ejemplo, no tenéis que saber cantar para hacer arte cantando. No necesita tener ninguna habilidad técnica para hacer arte. Con lo cual, claro, cualquiera puede hacer cualquier cosa y ya... Oye, soy Fluxus. Es que el cuadro me ha salido mal. Soy Fluxus, ¿eh? Cuidado. Ah, sí, entonces pase usted, por favor. Bueno, también su tercer marido, John Lennon, la verdad es que le vino muy bien porque la elevó a las alturas, ¿no? Tanto es así que si investigáis un poquito, poquito, veréis que esta gran artista que se planta en el MoMA a pegar berridos y a, bueno, a tener una legión de gente que le dice ¡Ah, Yoko Ono! ¡Te queremos! ¡Eres una maravilla! Bueno, pues realmente es una multimillonaria. Su patrimonio está en más de 700 millones de euros. Y, bueno, la verdad es que yo... ¿Qué quiere que te diga? Esto a Yoko Ono le va de igual, pero por lo menos me desahogo, ¿no? Porque... Bueno, después, claro, ella, además de hacer disco, porque ella puede, además de hacer obras como esta, esto es una manzana. Se acabó. Su obra es una manzana. Ni siquiera la ha modelado en barro, no. Una manzana, coge una manzana y la pone ahí. ¿Por qué? Porque es Yoko Ono, porque es multimillonaria y porque es amiga de todos los galeristas y toda la gente del mundo del arte. Claro, el amparte es eso. Cualquier cosa, cualquier cosa que mágicamente alguien, un supuesto artista, lo señale, pues puede ser. Pero, claro, ya se ha coronado porque ya le hacen memes. O sea, alguien no es famoso hasta que no te hacen memes. Y a ella, este me gusta mucho, recuerda, eres arte, pero del que hace Yoko Ono. Bueno, esta es una gran obra de esta gran artista, la conoceréis, que se trata de que tú cojas una puntilla y la claves en madera. Entendéis la profundidad, ¿no?, de la obra. O sea, es una cosa porque invita a que el espectador haga la obra. Graba una puntilla. Muy bien, Yoko Ono. Esta es otra que dice que es con la que enamoró a John Lennon. Dicen, dicen que es una escalera, te subes a la escalera, observas la pintura del techo y encuentras la palabra sí. Se cuenta que John Lennon fue a una exposición y que estaba esta obra, se subió, vio la palabra sí y se enamoró de Yoko Ono. No sé si esto lo ha escrito Yoko Ono o no, pero esto es así. Bueno, y aquí tenemos a la susodicha que todo esto que estamos diciendo, todo esto que le digamos, todo lo le da igual. O sea, a ella le da igual. Pero el verdadero culpable, atención a esto, el verdadero culpable de que exista la parte es este señor, Henry Kahnweiler. ¿Os suena? ¿Lo conocéis? ¿No? Bueno, pues este fue el marchante de Picasso, de Braque, fue un alemán que, bueno, cogió el dinero de la familia, se dedicaba, la familia se dedicaba a la bolsa, o sea, a hacer negocios, y este hombre dijo, pues el arte es un gran negocio, porque claro, un cuadro que vale 10, si yo lo promociono, no es que pueda valer 100 o 1000, es que puede valer lo que sea. Cosa que no ocurre con ningún otro producto. Entonces Kahnweiler cogió artistas como Picasso, ahora os explicaréis muchas cosas, como ya he dicho, Picasso, Braque, este es un retrato que le hizo Picasso, y le metió dinero, le metió dinero, le compró obras muy baratas a estos artistas, y lo fue promocionando, promocionando, hasta que, pues, los hizo muy famosos, muy conocidos. Esto es que se parece, se me parece a manera de falla, ¿no?, un poco, de Kahnweiler. Evidentemente, si viviese hoy, Kahnweiler sería youtuber, eso por descontado. Estaría con Picasso ahí diciendo, oye, hay que ver la exposición, esta, la otra. Porque, ya digo, era un promotor. De hecho, Picasso llegó a decir que si no fuese porque Kahnweiler consiguió vender, comercializar su obra, ¿qué sería de ellos? Bueno, una de las obras por la que empieza, o que yo considero que empieza el Amparte, evidentemente esto no es Amparte, pero son Las señoritas de Aviñón. Esta obra es de 1907. Picasso estaba pintándola y Kahnweiler, pues, dijo, bueno, esto es una maravilla, esto no tiene nada que ver con el impresionismo, que era lo que se estaba dando en ese momento, lo que era nuevo, pero para Kahnweiler ya estaba viejo, y le dijo, te lo compro, te lo compro. Pero dijo, no, no, si esto no está terminado. No, 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 esto es muy bueno, hazme caso, Picasso. Esto, total, que después de mucho insistirle, se lo vendió y él lo promocionó y creó, entre otros, pues, el movimiento cubista que desembocó después en este tipo de obra. ¿Por qué? Porque ella dice, bueno, ¿cómo somos modernos? Vamos a poner papel pegado, por ejemplo. Por ejemplo, así somos, que ponen papel pegado porque Braque trabajó mucho tiempo en temas de decoración. Le sobrarían unos papelillos por ahí y dice, lo ponemos, venga. Entonces, empezó a vender esto, a vender esto, ¿qué ocurre? Que dice, oye, ¿y si en vez de esculturas así ya también usamos el papel, no? Vamos a hacer esculturitas así, pero con cartón. Porque el cartón no es un material noble, pero ¿por qué no va a ser arte? O sea, se fue haciendo la bola a la bola hasta que llegamos a la bola de Martín Cris. O sea, esto es una obra real. Esto, que se llama Work Número 88, oye, no es real, que es arte, bueno, es en parte. Work Número 8, de 1995, es literalmente una bola de papel arrugada puesta en medio de una galería de arte. Esto es lo que yo digo que es Amparte, que el Amparte, os lo comento, no es que no sea arte. O sea, no podemos decir hoy día que esto no sea arte porque, mira, chica, la sociedad nos ha dicho que todo lo que está en una galería es arte, lo aceptamos. Pero el Amparte dice que es arte, pero que tiene valor nulo, tanto intelectualmente como económico, y que por eso, pues, son obras que... son ocurrencias, ¿no? Otros culpables del Amparte, de lo que ha pasado, los dadaístas. El dada es el arte del no arte, hay mucha retórica ahí. Es muy divertido, la verdad, el dadaísmo es flipante porque, claro, gente joven que en Múnich empiezan a hacer locuras, a hacer lo que hemos hecho todos los jóvenes, ¿no?, en un momento dado. Emborracharnos, cantar sin saber cantar, hacer arte sin saber hacer arte, pero, claro, de nuevo estamos frente a un grupo de niños bien que se reunieron y dijeron pues estamos en contra de todo, estamos en contra del arte y ahora vamos a hacer el antiarte. Bueno, muy bien, estupendo, está diciendo el antiarte, pero el antiarte es eso, ¿no? O sea, no es arte. Lo que pasa es que después todos los agentes del mundo del arte han dicho no, no, pues el antiarte también es arte. Y claro, ya nos han liado hasta nuestros días. Y estos son también los otros culpables. Que, claro, cuando yo cuento la historia de los pintores, de las pintoras, de lo que pasa, yo lo cuento a mi manera, pero nada de lo que cuento es falso. O sea, te podrás encontrar que Hugo Ball y Amy Higgins, esta pareja, crearon el cabaret Voltaire, efectivamente. Crearon el cabaret Voltaire, que allí se reunían los dadaístas, que de allí salían muchas exposiciones y que de allí salió el movimiento dada. ¿Estáis de acuerdo? Pero lo que no dicen es que el cabaret Voltaire fue un bareto, un bareto cultureta, se acabó. Lo que no dicen es que duró seis meses abierto, nada más. Lo que no dicen también es que esta pareja, unos años después, se convirtieron al catolicismo exagerado y pasaron de todo. O sea, que aquello fue, no sé, si una diversión o... Pero claro, hay señores y hay señoras que escriben esto en la historia del arte y ¡guau!, como la movida de los 80, ¿no? ¡Ah, qué bonita la movida de los 80! Y fue otro bareto al que iba a Alaska y poco más. Bueno, aquí tenemos a Hugo Voltaire haciendo un recital dadaísta. Ya digo, es que es muy divertido, porque claro, hacían cosas surrealistas, se vestían así y se ponían a recitar a lo mejor un montón de vocales, ya está. Se dedicaban a hacer cosas, experimentos, que ya digo, lo puedes hacer, te tomas tres copias, lo puedes hacer tú en un bar, pero eso ya no es dada, porque ya, claro, no está en los libros de historia. Y ella además hacía juegos de marionetas, estuvo en la cárcel también. O sea, tiene una historia muy rocambolesca y divertida. Y llegamos al gran Marcel Duchamp, ¿no? ¿Quién no conoce a Marcel Duchamp? Que también es un poco una trampa, Marcel Duchamp, porque claro, él realmente, si leí las cartas que le enviaba a su hermana, que esto tampoco se investiga mucho, él le dice, oye, se me ha ocurrido una cosa, cuando él estaba en Estados Unidos, se me ha ocurrido una cosa, hermana, envíame, ¿te acuerdas el botellero ese que había por ahí tirado por el estudio? Envíamelo, que se me ha ocurrido que es un ready-made ahora mismo, que estoy aquí sentado tomándome un café, por ejemplo. Bueno, el café me lo he inventado, pero que estaba, fue así. Entonces él decidió que cualquier objeto que un artista señalase, eso ya, por ciencia infusa, no sé por qué, tenía que ser considerado arte. Y claro, ahí ya lo rompemos todo, ¿no? Pues, en los años 60, Duchamp decide que le hace falta pasta, porque es así, y vienen los museos y le dice, oye, Duchamp, ¿tú te acuerdas del urinario ese que tú hiciste? Sí, lo he perdido, porque el original se perdió. Sí, sí, pero lo que queremos hacer es algo contemporáneo, es algo que tú certifiques seis urinarios que nos hacen falta para seis museos diferentes y te damos un dinerito. Y dice Duchamp, perfecto, dadá, trae para acá el dinero. Y así lo hizo. Si veis algún urinario en un museo, original no es. O sea, tampoco este, el original, era original. Era uno que dice que supuestamente compró Duchamp. Y tampoco es cierto, porque otras investigaciones dicen que fue una obra de la baronesa Dadá, de una amiga suya, que además llegó a tener una relación con él, y que le hizo esa ocurrencia y él la copió, la cogió. Y entonces llegamos a lo que tuve que hacer. Esto lo tuve que hacer, tuve que hacer el manifiesto en parte, porque llegó un momento, esto es real, estaba yo en el sofá de mi casa una tarde y subí el vídeo ese diciendo Amparte, Amparte y tal, y resulta que una seguidora me dice oye, mira, he visto esta obra con unos puntitos de colores y le voy a poner el hashtag Amparte. Digo, ah, pues vale, pónselo. Yo lo comparto, simplemente. Le puso el hashtag Amparte y al publicarlo empezó mi teléfono a... Se empezó a poner un montón de hashtag Amparte, que era un montón de obras de Amparte, evidentemente. Se empezaron a crear grupos de Amparte Argentina, Amparte México, Amparte Nueva York, Amparte Sevilla, Amparte Valencia, no sé si es, pero Amparte... O sea, se creó una bola tan grande sin yo hacer nada que digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces la gente se confundía. Decía, no, pero es que este cuadro es Amparte, a lo mejor era un cuadro hiperrealista. Hombre, es un cuadro muy feo, pero Amparte no es. Entonces me vi obligado a hacer el manifiesto Amparte y después hasta escribir el libro, ¿no? Entonces, ¿qué dice este manifiesto? Que es muy sencillito. Hasta vosotros lo podéis entender, ya veréis. Si soy de Bellas Artes. Si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obras de arte, es Amparte. Por ejemplo, esto. O sea, os reís, pero esto está en salas, en museos, la gente lo mira así con... ¿Serio? Sí, sí, sí. Esto habla de la pandemia. Esto es de cuando se acabó, ¿verdad? Esto es de... Y empiezan a... Y es una pirámide de papel higiénico. Nada más. De Martin Criss, que es un máquina, el tío. O sea, te hace la pelotita, te hace esto y tiene otra obra que ya la veremos. Dos. Si la obra consiste simplemente en la elección de un objeto, o Jeff Trubé, Funard o Readymade, que es convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo cualquiera, es Amparte. ¿Estáis de acuerdo, no? Os reís, pero esto es una obra de Marcel Duchamp. Duchamp. Esta es la pala quitanieves, anticipo de un brazo roto. Bueno, por lo menos se curró el título. Bueno, currar el título. En fin, lo que se le ocurrió esa tarde. Pero esto está puesto en museos también. Evidentemente no es lo original porque esta es una pala hecha en serie. Esta concretamente está puesta en el MoMA de Nueva York. Así que coged un avión cuando salgáis de aquí y vais a verla. Tres. Si no es necesario tener talento para realizar una obra como la que se muestra, si está llena de lugares comunes e ideas manidas, es Amparte. Lógicamente, ¿no? Por ejemplo, el vaso de Wilfredo Pietro. Que, por cierto, cuando investigas un poquito, te das cuenta de lo siguiente. Yo antes me bajaba la cremallera y me sacaba un papelito de aquí y leía cosas, pero digo, estamos en el siglo XXI, mejor en el iPad, ¿no? Bueno, pues, atención a lo que dice el propio Wilfredo Pietro sobre lo suyo. Él dice que no es, sobre su obra, no es nada provocadora, la pieza surge de mi cocina. O sea, con dos. No es nada provocadora, la pieza surge de mi cocina. Digo, ¡guau! O sea, me has descubierto y dice, el vaso no es una pieza espectacular. Lo dice él, ¿eh? O sea, después dice, no, Antonio, tú eres... No, no, no. Lo ha dicho él. No es una pieza espectacular. Ni espectacular, ni nada. De hecho, es una obra que busca todo lo contrario. Pues lo ha conseguido. Wilfredo Pietro. Muy bien. Esta obra se vendía por 20.000 euros. Que yo sepa, no se vendió. En principio. Además, y al igual que el platanito de Catelán, que se ha hecho muy conocido, sabéis que cuando compráis, que seguro que tendréis alguna pieza de gran parte en vuestra casa, os conozco, cuando compráis una pieza de esta, no creáis que os dan el vaso de agua. Os dan un certificado, un papelito, un certificado que dice, usted puede poner un vaso de agua medio lleno en su casa y esa es obra de Wilfredo Pietro. Muy bien. Así es. Esta es otra obra de Wilfredo Pietro. esto. O sea, una galería de arte para esto. Y después dicen que si lo criticamos, chicas, pues una casca de plátano, grasa de animal y un pastillo de jabón. Y después, cuando tú vas allí, si no lo pisas, porque, claro, si no te das cuenta lo puedes pisar, si no lo pisas y dices, ah, ¿esto qué es? ¿Esto es una porquería? te dice, bueno, usted, es que usted no lo entiende, usted no sabe de arte. Usted es que, y se ríen de ti. Y dice, bueno, ¿cómo no voy a entender yo esto? O sea, una cascara de plátano y una, ¿qué tengo que entender? Bueno, cuatro, si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un conciencioso texto teórico, filosófico, político, que no encuentra su reflejo real en la obra, es amparte. Esto es muy común. O sea, te pueden poner la bolita de papel, pero al lado un texto que incluso yo diría que es intercambiable porque el mismo texto se lo pone otra cosa y vale, son textos para cualquier cosa. Y, por ejemplo, esta, la caja de zapatos vacía de 1993 que ha estado en la Vinal de Venecia en el MoMA de Gabriel Orozco de un ampartista mexicano. Yo decía artista mexicano. Esto es una caja de zapatos vacía. Repito, esto es una caja de zapatos vacía. De hecho, cuando las pusieron en el MoMA, esto es verdad, lo de seguridad, la iban a quitar porque pensaba que alguien se la había dejado allí. O sea, entonces, si miráis textos por ahí de curadores y esto, dicen, no, es que claro, esto habla de con qué se va a llenar la caja de zapatos. ¿Acaso la caja de zapatos no es un elemento de la sociedad consumista? Chicas, relájate, que es una caja de zapatos. Ya está. Ni siquiera le ha puesto zapatos. Bueno, esta otra de sus obras, un balón pinchado. Esto cuando yo era chico veía mucho por la calle. Bueno, cinco, la fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes en parte. Esto es importantísimo. Estas obras, para justificar que son buenas, tienen precios pero grandísimos, porque si no, ¿de qué? Claro, tú pones una caja de zapatos a esa misma caja de zapatos a 30 euros y dices, tío, una caja de zapatos a 30 euros, ahora tú le pones esa caja de zapatos a 100.000 euros y dices, uff, esto tiene que ser la caña, ¿eh? ¿Cuánto? 100.000, póngame dos. O sea, es una cosa, es así. Aquí tenemos la cama de Tracy Eyming. La historia de esta pieza es que Tracy Eyming, una artista que si no la conocéis tampoco os perdéis nada, pero bueno, una artista que ella dice que estaba pasando un mal momento, que estaba con las drogas, con todo, su casa estaba fatal, como todos los artistas de hoy, más o menos. Y dice que se levantó un día y vio su cama así y dijo, coño, si es que he estado haciendo yo la obra de arte todo este tiempo con mi malestar. O sea, esto es la obra. Y, de hecho, la premiaron. Ahora, ya está mayor la mujer y esta, vamos, esta pieza, sí, esta pieza realmente cuando la invitan para que las pongan a otro sitio, no lleva su cama, evidentemente. Llevan una cama, pone ella cuatro cosas por ahí, ella pide acostarse y revolverla, pues si no, ¿cómo va a cobrar la mujer? Y entonces dice, esta es mi cama. Eso es el amparte. Bueno, y esto es muy importante porque con esto vamos a jugar. Si un artista nunca se gana el derecho de ser artista, no, un artista nunca se gana el derecho de ser artista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tiene que demostrarlo continuamente. Aunque haya hecho una gran obra de arte, esto no significa que todo lo que haga sea arte. ¿Por qué? Imagínate que alguien, yo qué sé, que Velázquez se levanta de su tumba y ahora empieza a pintar como Miró. Pues, oye Velázquez, las meninas muy bien, pero lo otro, por ser Velázquez, ¿no? Ya no vas a ser gran artista, haga lo que haga. Puede hacer amparte consciente o inconscientemente. Esto es lo importante. Si lo hace inconscientemente sería un ampartista puro. Es decir, si tú coges una bola de papel, la pones en el salón de tu casa, invitas a tus amigotes a tomar café y tú estás convencida de que, no, 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 he hecho una gran, mirad mi obra de arte, convencido de verdad, entonces eres ampartista puro. Ahora bien, si lo haces de manera consciente para evidenciar y denunciar lo que está ocurriendo en el mercado y en el mundo del arte, o bien por el simple placer de hacerlo, que es muy divertido hacer amparte, pues eres un ampartista realista. Pero todas las obras que se creen bajo estos términos serán amparte. Hoy ha ocurrido una cosa, sabéis que hoy es el Día Internacional del Amparte, ¿no? ¿No lo habéis visto? ¿No lo sabéis? Bueno, pues tal día como hoy, bueno, hoy, ha sido hoy, Isa ha puesto un story, pues se ha inventado una obra de amparte y entonces ella ha dicho que hoy es el Día del Amparte. Digo, pues me parece muy bien que hoy es el Día del Amparte. Hoy va a ser el Día, Día 9 de Diciembre, Día Internacional del Amparte. Las cosas son así, son así, mágicas. De hecho, he pedido a la gente que hagan obras de amparte, que me etiqueten y que las, y yo las voy a repostear. Ya han hecho algunas. No sacar el móvil ahora, por favor, pero después miradla, que hay tela. O sea, que es divertido hacer amparte. De hecho, yo hice varias obras de amparte, ¿no? Esta se llama Papel en Blanco, que habla de, claro, cuando no se te ocurre ninguna idea, ¿no? Es algo muy profundo. Habla también de la soledad. Habla de la inmensidad del, de lo que queráis. En fin, vosotros inventáis lo siguiente. También hice esta, que la he titulado Platón. Es una obra filosófica, como podéis ver, y muy concienzuda. O sea, tardé muchísimo tiempo en, no solo en pensarla, sino en seleccionar de los diez platos que tengo en mi cocina el correcto. Y entonces me ha costado tanto que, por supuesto, si alguien la quiere comprar, pues, de doscientos mil euros para arriba. Menos no, ¿eh? Esta obra, que como veis los reflejos arriba, y veis el tallo, ¿no? La he titulado Cuchara. ¿Entendéis por qué, Y, y bueno, y esta es, pues, he escogido el orinario de Duchamp y ahora he dicho que lo he hecho yo. Con lo cual, es re, ¿cómo dicen ellos? Es resignificado la obra. Le da un significado nuevo a la obra. Bueno, por último, en definitiva, el arte no tener talento es san parte. Por ejemplo, esta carretilla de Wilfredo Prieto. Esto es una, como podéis ver, es una carretilla con una planta que, si la miráis bien, parece de plástico, por lo cual, tampoco tiene sentido porque lo que decía Wilfredo Prieto era sacar la naturaleza a pasear y digo, ¿para qué quiere sacar la naturaleza a pasear cuando la naturaleza está ya fuera, ¿no? O sea, son cosas que quizás ellos no piensan, ¿eh? Pero esta obra, por supuesto, está expuesta en ferias, en bienales, en todos los sitios. Es lo que yo hago todos los fines de semana en mi huerto, pero vamos, yo no digo que es arte. O esta obra de Wilfredo Prieto, de Gabriel Orozco, pan con pan, literalmente, es esto, un pan con otro pan. ¿Son lugares comunes? Pues yo creo que sí, porque ¿quién no ha dicho alguna vez lo de pan con pan, comida de tontos, ¿no? Bueno, pues él lo pone como algo muy importante. Y ahora sí, vamos a jugar, ¿os han quedado claros los conceptos de Amparte Realista y Amparte Puro? Sí, ¿no? Amparte Puro es lo que hacen realmente los artistas y se lo creen. Y Amparte Realista es, oye, pues lo hacemos para reírnos. Yo he hecho varias obras, otras las he seleccionado, y ahora quiero que juguemos. Lo que no os veo mucho es que quiero que levantéis la mano si pensáis que es Amparte Puro o Amparte Realista esto que vais a ver. Esta primera obra, Cinturón, ¿quién piensa que es Amparte Puro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, poquito, poquito. ¿Quién piensa que es Amparte Realista? Un poquito más, ¿no? Pues es Amparte Puro, es Amparte Puro. Es una obra de Wilfredo Prieto, ¿os acordáis? Es de la cajita. O sea, aplauso, aplauso a Amparte Puro que el tío ha conseguido colar un cinturón. En fin, está valorada en más de 20.000 euros. Un cinturón. Bien, Wilfredo Prieto, maquinón. Esto es una performance, no os puedo poner imagen, o sea, la imagen no pertenece a la performance si es que existiese, pero consiste en que el performance se tira cubos de agua durante 48 horas seguidas en el desierto de Gobi, sur de Mongolia. A ver, Amparte Puro, Amparte Puro, también, y Amparte Realista, casi mitad, mitad, porque los performance hace ese tipo de cosas. Además, lo hacen desnudos que más performan todavía. Pues, esto es Amparte Realista. Esto me inventé yo una, muy bien, muy bien, un aplauso. Amparte Realista me inventé yo, no lo hice, evidentemente, pero en Sevilla en agosto quizá lo haga. Bueno, esta se llama Sin título, pieza de mil, no lo veo bien, pero bueno, el año tampoco es importante. Sin título, esta obra, es Amparte Puro, realista. Amparte Puro, mucho, casi todos, y Realista, poco. Realista. Fue una imagen que cogí de Ikea, de cosas de Ikea, de cómo hacer una silla. O sea, claro, entonces, ¿cómo vamos a ir a un sitio y vamos a decir, esto es arte, esto no, no sabemos, no sabemos de arte. Y4, una escultura, una escultura de techo, entiendo. Amparte Puro, mucha gente, ¿Realista? Bueno, bueno, mitad, 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 mitad. Oye, eso es una silla, sí, pero una silla puede ser, es realista, es una silla que le di la vuelta a la imagen y se acabó, una silla contemporánea, o sea, y ya está. Bueno, otra performance, alguien, un artista, un ampartista se llevó cinco días metido en una taquilla. Esto es cinco, tampoco diez ni quince, o sea, tampoco es... Esto es Amparte Puro, ¿quién dice que es Amparte Puro? ¿Y Amparte Realista? Bueno, si vieseis mis vídeos veríais que esto es Amparte Puro. Esto es, además, hace poco que saqué el vídeo de Chris Barden, que es este... Mira, Chris Barden es una maravilla, le he hecho dos vídeos porque me parece que te parte la risa con lo que hace. Realizó una performance para su tesis de 1971. El hombre, en la Universidad de California, se llevó cinco días metido en una taquilla allí en su universidad con una, supuestamente, con una botella de agua y otra para orinar. Y claro, la gente iba allí y le decía, pero, oye, ¿hay alguien ahí dentro? Y él, sí, sí, es una obra, es una obra, pero ¿estás bien? Sí, que es una obra, ¿no te enteras que estoy aquí porque es una obra que es lo que estoy haciendo? Eso es. Chris Barden, acordados del nombre porque... Performance, que te disparen en un brazo. Amparte Puro o Realista Casi mitad y mitad también. O sea, que te disparen en un brazo puede ser una obra de arte, sí o no, o me lo he inventado. No, no, no ni nada. Amparte Puro de Chris Barden, este es. Un aplauso para Chris Barden, hombre, que es un maquinón, es un maquinón, Chris Barden. Además, esto es muy divertido, estamos muy divertidos, sí, es muy divertido, es muy divertido. Porque Chris Barden, él, veis esto aquí, ¿no? En una sala, parece algo muy serio y está ahí cuando le dispararon, la bala le atravesó el brazo, pero a poco que investiga, él dice, no, es que, lo primero es que esa performance la hizo él en una galería de arte que era un local que alquilaron entre amigos. O sea, de momento, nadie le dijo, oye, Chris Barden, vente para acá y pégate un tiro que es una obra de arte. No, tuvieron que alquilar un sitio para hacerlo. Después, si miráis las imágenes, había cuatro gatos allí mirando, nada más. Las imágenes son de tan mala calidad porque no tenían medios para esto documentarlo bien. y luego, cuando miráis entrevistas, cuando veis entrevistas que le hacen a Chris Barden, él dice, bueno, realmente la performance consistía en que un amigo suyo, ni siquiera un francotirador ni nada, un amigo suyo que disparaba tenía que rozarle el brazo, rozarle y caer una gota de sangre. Dice, claro, el cabrón no, pero el tío me dio en el brazo, me lo atravesó, tuvo que ir a la comisaría, evidentemente, a la comisaría, pero ¿qué ha pasado? No, es que uno habla de arte. Bueno, aquí es un atestado porque esto, habla de arte o no, eso ocurrió. Y además digo yo una cosa, si lo que tenía que haber ocurrido es que le rozase y le cayese una gota de sangre, esa performance no está bien hecha, Chris Barden. Eso hay que repetirlo. Eso, no, 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 no. Pues también se lo preguntaron y dijo, no, no que dolió mucho. Eso dijo él, el tío. O sea, decía, como dolió mucho ya no lo repite más. Y 20 años después, Chris Barden, porque es muy bueno él, le dijo a su amigo, dice, oye, para celebrar los 20 años del disparo, por lo que me he hecho conocido, ¿por qué no te disparo yo a ti? Es real, parece un chiste, pero es así. Y dijo el amigo, no. Bueno, seguimos. Esto es una instalación, o no. Instalación, polución, poluciones. Esto es amparte puro, a ver, levantad la mano, uno nada más, esto parece, y amparte realista, o sea, aquí, lo tenéis claro, ¿no? Lo tenéis claro. Mira que está Chris Barden por ahí. Es realista, es realista, es realista. Esto es una instalación, bueno, es un cementerio de taxi, chino, no sé qué, que me encontré por ahí, digo, esto es una obra de arte, total, de amparte. Oh, este, oh, este ya lo hacé, bueno, vamos a hacer como que introspección. Puede ser esto, o sea, puede que sea amparte puro. De hecho, hay un artista que se hace, se mete cosas por ahí, por esos orificios que Dios nos ha dado, y se hace, pero esto no era el caso. Pero bueno, amparte realista. Qué bonito hubiera sido, ¿verdad? Bueno, performance, enseñar el cuello uterino. ¿Sabéis lo que es el cuello uterino? Más o menos, ¿no? ¿Ha habido AGB alguien de aquí o no? Bueno, es amparte puro, 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 cuatro, cinco, seis, ya no me creéis nada, claro. Ampartes realistas, bueno, mitad y mitad, mitad y mitad. Pues sí, fue Annie Sprinkler, en 1991, ella hizo una performance que consistía en enseñar su cuello uterino. ¿Por qué? Pues porque ella cuenta que estaba en el metro y vino un señor mayor sentado a su lado y entonces empezó como a mirarla, ¿no? Así, quería mirarle las piernas, quería... y entonces ella dijo, caballero, ¿qué quiere usted mirar esto? Y el tío se asustó y dijo, bueno, ¿la gente qué quiere mirar? ¿Una vagina? Y entonces decidió hacer esta performance y fíjate el éxito que tuvo, ¿eh? Y ella ahí enseñando, pues nada, una parte del cuerpo, como una mano, como un... Muy bien, Annie Sprinkler. Igual, esta imagen no pertenecería a la performance si es que existiese. Lo digo ya. Lanzar con ventiladores paja, excrementos de gallina y plumas a los asistentes de un concierto. Aquí me lo he currado, ¿eh? Esto es amparte puro. A ver, levantad la mano. Ah, ¿creéis que hay alguien que pueda hacer eso? ¿Pero qué hacéis vosotros? O sea... ¿Pero eso se hace mucho en Valencia o qué? ¿Váis a un concierto y tiráis...? Bueno, amparte realista... Bueno, un poquito más, pero... Eso lo hizo Dalí. Nuestro gran amigo, el amigo de los niños. Dalí, ¿qué...? Eso lo hizo Dalí. No lo he dicho con mala leche, la verdad, pero bueno, amigo de los niños y tanto. Salvador Dalí, que invitó en julio de 1968 a una fiesta, bueno, y le hizo eso, ¿no? Con un guitarista flamenco, el músico y su grupo tocaban en el jardín de su casa, por llegar, donde también se habían colocado unos sacos llenos, aparentemente, de paja, junto a unos enormes ventiladores. Porque Dalí es que era muy cachondo, os lo digo. A él le gustaba hacer que la gente se lo pasase bien. ¿Cómo hago que la gente se lo pase bien? Le iba a tirar mierda de gallina y plumas, que verás que se ponen como lo costó. Y Dalí, pues, hizo activar los ventiladores lanzando la paja, los excrementos de gallina y las plumas todo mezclado. Y seguramente, seguramente, los que estaban allí dirían, Dalí, genio, qué bien, lleno de mierda de gallina. Bien, hemos participado una obra de Dalí. Felicidades. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es una escultura? ¿Es una instalación? ¿Es puro o es realista? ¿Puro? A ver, ¿puro? Oye, oye, ya veo que vais cogiendo... ¿Y realista? Bueno, todavía esta cosa está regular, ¿eh? Pues, ¡puro! ¡puro! Esto es otra obra de Martin Creed, el de la bolita, el de la bolita, que como veis, es un genio, o sea, es un filósofo del siglo XXI. Es alguien que se curra tanto, o sea, mi obra Platón se queda en nada respecto a esto, con lo mínimo, lo máximo. Fíjate lo que he conseguido. Estas puntillas, maravilloso. Bueno, una pintura mural, pintura mural. Ya os veo como echando humo con la cabeza diciendo, ¿será? ¿Habrá hecho alguien esto de verdad? ¿O alguien, un niño le ha puesto... Dane's Floor. ¿Es Amparte Puro o Amparte Realista? ¿Esto realmente es un mural en una escalera con desconchones o es una obra de un o un artista que le han pagado de todo para que la haga? A ver, Amparte Puro, levanta la mano, dos, dos, tres, poquito, y Realista, esto está claro, ¿no? Clarísimo. Clarísimo que es puro. ¡Es puro! Dane's Floor de 2007, Palais de Tokio. O sea, hágame usted un mural, dice ahora mismo. Gracias. Más o menos así trabajan los Ampartistas, que es una buena manera de ganar dinero. Por cierto, este es más complicado, ¿eh? Lo digo, esto puede ser lo que sea. Es una pintura, cuando hay pintura es más complejo, mirarla bien, mirar si tiene algún sentido o no. Y, venga, Amparte Puro, cinco, seis, y Realista, más, ¿no? Un poquito más. Bueno, esto lo he podido hacer yo en mi estudio, por ejemplo. O, lo ha podido hacer, efectivamente, la cerda Picasso. Es una, esto es real. Esto es un aplauso para la cerda Picasso. Un artista como, luego dice, ¿hay muchos cerdos en el mundo del arte? Bueno, por lo menos una, sí. Una cerdas. Esto es una chica, ella es de Sudáfrica, que dice que tiene un sitio donde acoge animales. Esto es una historia real, vamos, esto es basado en hechos reales. y dice que rescató a las cerdas, además, cerdas Picasso, será piscasa, ¿no? Bueno, le pone Picasso para que venda más. Hace poco leí que habían, sus obras, habían recaudado todas las que ha vendido, hasta ahora han recaudado más de un millón de dólares. Datos real, estamos perdiendo dinero, os lo digo, rescatar animales y ponerlos a pintar, es lo que yo estoy haciendo. Yo tengo cuatro gatos y una perra. De momento no pintan, pero pintarán, pintarán. No, pues la cerdita Picasso, dice la dueña, la dueña, la que la rescató, que claro, le puso juguetes ahí, una bolita, un balón, le puso pinceles así y ¿qué hizo? Pues que se los comió todos, ¿no? Se los comió todos porque era una cerda y se los comió todos menos la brocha. Sabéis también que las brochas de pintores están hechas de pelo de cerda, de cerdo. Digo yo, ¿será porque dijo, hombre, no me iba a comer alguien de mi especie? Total, y dice ella que oye, que la cerda cogió la brocha, se puso así como a, y dijo, esta es la mía, un lienzo, pintura y dale. Eso es lo que dice ella, yo lo que creo es que la ha maestrado, vamos, literalmente, una cerda como de eso de pintar. Vamos, animales que pintan hay un montón, si buscáis por ahí hay perros, hay monos, la monachita pintaba también, hacía unos cuadros igual que caravaggio, total, más quisiera. Claro, los cedos que pintan y estos hacen, hacen abstracción. en fin. Es muy interesante, es un tema para investigar. Aquí está la marchante, digamos, y la artista, la Zeta Picasso. Y estas obras, claro que realmente, vamos a ver, seamos serios, aquí le pone ella los pinceles, le pone, le pondrá en el hocico el de esto y le dirá cuatro cosas, se lo quita cuando ve que ya se lo va a cargar, el cuadro, dice, quieta que te lo vas a cargar, se lo quitará y por eso son cuadros tan buenos y valen tanto. De hecho, aquí hay obra suya, la he traído para que os, en fin, para que os deleitéis y ya digo, es cierto, ha recaudado ya más de un millón de dólares con la venta de esa obra. Bueno, otra pintura mural, otra pintura mural. O bien no ha terminado, es alguien que a lo mejor no ha terminado de pintar el cuadro de verde, puede ser, puede ser un mural contemporáneo, que evidentemente es verde, naturaleza, pintado, una esquina, yo no sé lo que significa, pero algo significará. Así que esto, ¿qué pensáis? ¿Qué es en parte puro? A ver, levantad la mano. ¿Y en parte realista? Casi mitad, mitad, está la sala dividida. En parte puro, puro, ¿se le acabaría el spray? No sabemos. Contemporaneous painting in context. Esto está en el Museo Tusculanum Press, en Copenhague, y es una obra del 2010. No sabemos de arte. Otro plato. Otro plato. Muy importante, o sea, yo creo que este se entiende. Este es, es arte que se entiende, ¿no? O sea, un grano de maíz, más calor es igual a una palomita, y más calor excesivo, pues se quema. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Hasta ahí de acuerdo. Esto es en parte puro, a ver, levantad la mano. Pero, sí, es complicado porque es una obra tan profunda que dice, claro, metes calor en un grano y se convierte en una palomita. Cuidado. Pensad en ello. Pues es puro. Puro. Un aplauso, un aplauso para Víctor Gripo. Víctor Gripo, un argentino, un artista argentino, que una tarde en su casa pensó que era una buena idea hacer esta obra como una gran obra de arte, ¿no? Esto es mortal. Bueno, una instalación. Un perro blanco camina por una sala con una pata pintada de color magenta. Esto puede ser una frase poética, la podéis poner en un poemario y vais a triunfar, o puede ser una obra. Un perro blanco, vivo, evidentemente. No descayola ni nada. No una escultura de un perro. Un perro o una perra. Bueno, ¿an parte puro? Por aquí. ¿Y realista? Bueno, casi más puro, ¿no? O sea, ¿creéis que un artista ha cogido a un perro, le ha pintado una pata de color magenta y lo ha expuesto en una galería como obra de arte? Es lo que me está diciendo, ¿no? También. Se hará aquí mucho esas cosas, ¿no? Muy bien. Efectivamente. Efectivamente. Aquí un texto explicando el por qué le ha pintado la pata de color magenta y por qué la has puesto y... Increíble. Increíble. Pierre Houget. Pierre Houget. Máquina. Bueno, este sin título. Es que a los ampartistas les gusta mucho poner sin título. O sea, ni siquiera se le ocurran. Por lo menos engáñame. Dime, ¿el universo hecho de plastilina? No. Sin título. Invéntatelo tú. Ni siquiera me voy a molestar en eso. Bueno, esta obra si es que es una obra es amparte puro o amparte realista. Son unos cuadrados, parecen como tarjetas, ¿no? De de sim con puntitos negros, amarilla y blanca. ¿Amparte puro? Un poquito. ¿Irealista? O sea, que lo he hecho yo, ¿no? Vale. Pues es puro y es una obra de Dalí. De Dalí. Después decir, ¿por qué te metes tanto con Dalí? Pues nada. Si me quedé muy bien. Amparte puro. Cuando me lo encontré, digo, increíble. Bueno, ahora que está muy de moda el ponerse Botox y todas estas cosas, implantarse una tercera oreja en el brazo izquierdo, no en el derecho. Una tercera oreja en el brazo izquierdo. Esto quizá no lo he pensado yo muy bien. Bueno, ¿Amparte puro o realista? ¿Puro y realista? ¿Qué pensáis? ¿Va a haber alguien que se pueda implantar una tercera oreja en el brazo izquierdo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sterlach, pero no está como muy convencido, ¿verdad? Si miráis la cara está así como diciendo ¿por qué he hecho yo esto? ¿No? Mirad, está como esto que hace pues se le ha implantado. Pero él hace muchas cosas con su cuerpo porque hay un grupo de artistas que hacen body art. Body art es lo que hace ahora todas las que toda la gente de Telecinco, ¿no? Ponerse botos y todo, ponerse pecho, pero los artistas lo llaman body art y hay una artista que se llama Orlan que es una francesa que ella dijo un día dijo pues yo yo soy arte mi cuerpo es arte y además quiero deformarme la cara para ser tan bella como una pintura de Picasso. ¿No? Ella, claro, se ponía la oreja se la ponía más baja se pone bultos aquí se deformaba la cara ella todo eso lo hace lo documenta todo de hecho en las operaciones que le hacen lo hacen vivo y en directo habla con con sus seguidores que tendrá mucho le gustará mucho a la gente esas cosas y después cada gasa que usan para quitarle la sangre cada foto que se hace cada esto lo vende a precios exorbitados de hecho ella empezó a hacer eso hace ya muchos años bueno quiso empezar en Francia pero cuando se le decía a los médicos decía no esto no te lo voy a hacer además es ilegal y se tuvo que ir a México para que le hiciera la primera operación ahora ya pues está muy guapa ella si la veis es preciosa bueno o sea que esto es una práctica habitual en el mundo del arte bueno este cuadro acordaos que hay una obra de Malevich que es blanco sobre blanco esto es pues un lienzo ¿no? echado ahí colgado ¿no? y echado así como cuando te vas la camiseta o algo yo que sé puedo decir algo esto es amparte puro o amparte realista a ver amparte puro ¿vale? amparte realista bueno más amparte realista que puro es amparte puro y cuando os diga quién es el artista no os gusta Wilfredo pero no es Wilfredo es el ex novio de Ricky Martin este chico que ves aquí un aplauso para él es cierto hace a Ricky Martin le gusta mucho el arte Ricky Martin bueno aquí lo vemos lo veis con su obra con sus obras y no ha hecho una ha hecho mucha porque claro es una serie es una serie de cuadros de esta manera lo veis mira dice ahora la esquinita que queda mejor no ahora un poco más ahora un poco menos esto es lo que hace y me encontré esta foto digo ¿estarán haciendo una obra? ¿estarán haciendo una performance con la toalla? los dos pues parecen ¿no? está así como aireando la arena ¿será una performance airear la arena? no sabemos bueno después claro salen cosas en internet que este meme lo conoceréis ¿no? este es el de se me cayó mi taza de café y ahora tengo una obra surrealista yo diría una obra ampartista más o menos pasa que ha quedado hasta bonito bueno y ahora vamos a hacer esto ya ya estáis entrenados ¿no? o sea ya sabéis más o menos oler cuando la van a colar o no digo yo ahora lo voy a poner más difícil porque sabéis que hay una serie de artistas que hacen cuadros monocromos o sea hay un grupo de pintores en todo el mundo que dicen yo soy pintor monocromo y te callas porque yo soy así ¿qué significa esto? pues que sus cuadros compran lienzo eligen un color y lo pintan y punto y eso es entonces os he traído cuadros monocromos para ver si diferenciáis cuáles son arte y cuáles no que es una cosa facilísima ¿no? este ¿qué es? amparte puro o amparte realista es puro ¿no? porque porque lo veis como viejo ¿no? es una obra monocroma vieja pues efectivamente esto es una obra de Rosenberg que realmente es un dibujo borrado bueno eso es porque lo dice Rosenberg pero es que él le pidió un dibujo a un artista amigo suyo y dice lo borro y esa es la obra o sea que aquí bien aquí va ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿en parte puro o en parte realista? en parte puro puro ¿no? realista más vamos a ver en parte puro y es de Piero Manzoni el de la mierda de artista ¿os acordáis? él supuestamente cagó en unas latas las puso a precio de oro y las vendió todas a mí en Manzoni me cae bien yo quisiera ser su amigo pasa hasta muerto pero yo me hubiese encantado porque Manzoni era un un hater pues él ¿sabéis quién es? Yves Klein el que lo ponía todo azul ¿no? le hace muchos cuadros monocromos pues Yves Klein se hizo muy conocido y Manzoni estaba empezando y Manzoni fue a hablar con él para decirle artista usted es muy grande y por lo visto Yves Klein pasaba de él pasaba de él y pasaba de todo el mundo él ah este que me va a contar no quiero saber nada de él y él empezó a hacer cuadros monocromos pero blancos el otro lo hacía azul el blanco pues eso yo digo que era un hater pero cuando le veis la cara dice este tío mola esto ¿qué es un cuadro? ¿son azulejos? ¿es Amparte puro? ¿o es Amparte realista? a ver Amparte puro ah nadie piensa que Amparte puro que bien ah sí aquí Amparte realista el resto realista muy bien muy bien aplauso para vosotros muy bien muy bien podía ser puro venga otro es que imaginaros ir a un museo y encontraros solo cuadros así ¿no? o sea cosas así ¿quién sabe? no sabemos ¿esto Amparte puro o realista? ¿puro? ¿mucho? ¿realista? bueno, bueno, bueno ¡puro! puro o sea lo vais cogiendo el rollo ¿eh? esto es White Stone de Agnes Martin bueno esto compró un Agnes Martin compró una serie de cuadros blancos los propuso y al principio los del jurado dijeron que no que eso no era arte pero después claro hablaron y lo tuvieron que aceptar más azulejos o no esto es o barro no sé no sé no sé esto es Amparte puro a ver Amparte puro bien realista menos ¡puro! Amparte puro y además está en el MoMA o sea ¿qué diferencia hay entre esto y los azulejos de la otra vez? y además no solo eso sino que en el MoMA podéis encontrar todos estos cuadros muy decorativos en el MoMA y en Ikea también que lo podéis llevar a vuestra casa en el MoMA cuestan más y en el Ikea cuestan un poco menos son cuadros realmente sin compromiso claro tú pones esto en tu casa o pones esto en una exposición nadie te puede decir pero mira que cosa has puesto usted no sabe de arte ahora tú pones un desnudo pones el origen del mundo de Courbet y dices pero bueno ¿cómo pones una vagina ahí? en fin el mundo este mundo que nos ha tocado vivir bueno un dibujo hecho a cera con cera o con lápiz no sé esto es Amparte puro puro realista bueno más realista no pensáis es realista este garabato desordenado corresponde a un niño de dos años y medio podemos observar en él la falta de orden y control en los movimientos o no porque esto también lo encontráis en muchas horas de arte que es exactamente igual falta de control en el movimiento pues sí de un niño y Carol Sheeman no es un niño pero también tiene una performance muy conocida que es esta que ya lo digo si lo haces desnudo es más performance entonces Carol Sheeman dice me cuelgo aquí voy desnuda que mola más y hace este tipo de cosas así pa 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 Carol Sheeman artista Ampartista y esta es la obra ¿lo veis? no su yuga no su yuga no su yuga ¿no? pues debería su yugar su yugar esto lo veis ¿no? o sea es un lienzo esta parte negra y un punto negro ahí arriba esto va en parte puro levantad la mano vale vale bastante y en parte realista menos uno dos esto va en parte puro y una obra de miró porque conocéis la obra de miró evidentemente y esta ya es mucho o sea aquí ya ha pintado más de medio cuadro o sea que sale lo mago también miró en esta obra y esta otra que parece un trozo de servilleta puede ser o un trozo de papel puesto en un soporte blanco esta es muy importante que sepáis si es puro o realista puro realista mitad a mitad puro puro y está en el MoMA o sea increíble dan ganas de ir ¿verdad? dan ganas de ir al MoMA para ver esto pero de verdad de Matt Mulligan de el 76 buen año nací yo en el 76 he puesto en puro puro porque era demasiado digo esto es increíble bueno pues con esto hemos terminado en principio no sé si habéis captado muy bien lo que es el Amparte si os gusta o no os gusta y ahora sí me gustaría que me hiciese alguna pregunta si tenéis alguna si no pasamos a a ver dibujos míos no me traigo mi dibujo de Amparte porque digo ya es mucho esto pero bueno queréis preguntar algo venga ah mi camiseta pero eso no es una pregunta eso es una sí pero me gustaría saber si tu camiseta es Amparte o no bueno bueno mi camiseta es una obra mía ah la de Jaime la de Jaime Altozano sí qué bueno sí porque digo bueno las camisetas que hay hoy día son Amparte así que me voy a estampar mi mi obra tengo algunas así te imaginas ahora otro me gustaría ver tu torso me gustaría ver tus piernas hacemos alguna pregunta más alguna petición más a ver entonces para ti todo el arte conceptual es Amparte no 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 que va que va que va de hecho lo digo en mis vídeos y todo por ejemplo hay arte conceptual que es muy bueno que es muy bueno y para nada es Amparte el Amparte es el arte que está lleno de lugares comunes por ejemplo hay una obra que lo digo siempre de Manzoni que se llama La peana del mundo que me parece una obra muy buena que si él cogió una peana él pensó que el mundo era una obra de arte digo joder a mí no se me ocurrió hizo una peana y le dio la vuelta y le puso una peana al mundo entero me parece una buena obra la verdad esa y obras de Eugenio Merino por ejemplo estuvo el otro día en su estudio tiene Eugenio Merino es el que puso la escultura una escultura de Franco metida en una nevera bueno a ver eso no tiene nada en parte pero tiene otras obras por ejemplo puso los derechos creo que era algo así como la declaración de los derechos humanos impresa en una bolsa de basura pues eso es arte conceptual pero me parece una buena obra es una buena pieza pero pan con pan amiga una caja de zapatos una o sea yo creo que evidentemente el arte nace del conocimiento nace de la de la necesidad de expresarnos pero tiene que tener desde mi punto de vista pues algo de inteligencia ¿no? no simplemente venga esto y ya tú te lo porque aquí hay una cosa es que si si hacemos caso a lo que dicen estos ampartistas realmente los artistas no son ellos somos nosotros o sea si tú me pones una caja de zapatos vacía y me dices es que tú tienes que imaginarte qué significa eso y ahora yo digo vale pues venga me lo voy a imaginar esta caja de zapatos esto es significa el vacío interior significa el que todos los seres humanos nos sentimos vacíos por dentro claro la obra la estoy creando yo no él ¿entiendes? entonces para mí lo miro por donde lo miro digo esto tiene que ser en parte ¿y la provocación el hecho de provocar no formaría otro por también parte de la indulación de un artista el provocar la realidad del pecado claro pero pasa otra cosa por ejemplo provocar así es muy fácil te digo un ejemplo yo cuando cuando no veo cosas claras digo lo voy a poner en otro ámbito ¿no? por ejemplo el que alguien ponga una bola de papel en una galería de arte ¿no? es lo mismo que si a una a un cocinero que tenga cinco estrellas Michelin o cuatro le dicen lo invito a usted a que haga un menú caballero que tiene usted cinco estrellas Michelin o cuatro y entonces él te pone un plato con una mierda de vaca dice toma cómeselo pues ya ha provocado pues claro si haces comida y no haces comida si me pones eso ya ha provocado si te invito a que haga una obra de arte y me pone cualquier cosa o sea la provocación per se a mí no me parece y provocar es muy fácil también o sea lo digo siempre si queréis provocar pues hacer cualquier cosa una variante con la religión ya estáis provocando poner un Cristo empalmado ya estáis provocando algo sexual ya estáis provocando provocar es facilísimo con lo cual puedes provocar pero que algo que provoque sea arte ahí no lo veo no lo veo porque entonces ya teníamos la definición de arte ¿no? lo que provoca ¿te respondió? sí el arte puede provocar y puede no provocar pero no por el simple hecho de que una obra provoque ya tenemos que decir que es arte en lo que yo opino entonces ¿alguna pregunta más? ¿y no te parece que estamos en un queijón sin salida? o sea que todo el siglo XX parece que es una involución que siempre estamos en lo mismo o sea porque parece que Dusham nos ha superado o sea siempre estamos con el orinal y parece que no no damos ningún paso más o sea porque lo de la pelotita pegarte un tiro poner un punto negro y llega un momento en el que no sorprende a nadie ya pero mi opinión es ¿por qué tenemos que sorprender? o sea es que date cuenta que en el siglo XX todas estas vanguardias se han dado a la vez se han dado en muy pocos años le han puesto nombres hasta cosas que yo creo que con el tiempo incluso por ejemplo hablan de impresionismo posimpresionismo digo espérate que realmente han pasado muy pocos años que en un futuro dirán si acaso impresionismo muchas obras expresionistas pueden pasar por faubistas porque es prácticamente lo mismo o sea se han está todo tan reciente que se ha investigado tanto que eso habrá que los libros de historia habrá que reescribirlo por supuesto y lo que yo propongo con mis ideas es esto es que vale ya tenemos la resaca de todo lo que ocurrió en el siglo XX ¿no? vale por ahora vamos a sentarnos vamos a decir vale esto fue una ocurrencia no se sostiene esto sí porque eso se ha hecho siempre que estamos en una encrucijada tampoco me parece al contrario creo que estamos en el momento de mayor libertad que han tenido los artistas a lo largo de la historia o sea para bien y para mal porque claro en el renacimiento por ejemplo tenían todos uno que se dedicara al arte pues podía tener más capacidad de trabajo más posibilidades de trabajo porque trabajaban por encargo desde que en el siglo XIX dijeron no el artista bohemio el artista libre que haga lo que quiera sí pero claro hago lo que quiera pero a ver quién me lo compra también ¿no? como vivo ¿no? pero a nivel creativo estamos en un momento en el que ya nos han enseñado todas las vanguardias tenemos que pensar tenemos porque siempre se piensa a corto plazo pero el arte hasta el siglo XX siempre ha sido figurativo mejor o sea más realista menos realista pero desde las cavernas siempre ha habido arte figurativo siempre se ha dibujado se ha pintado lo que lo que lo que se veía sí sí decime no es verdad lo demás eran decoraciones pero bueno en el siglo XX se le da valor a la abstracción ya no a la figuración sino algo que no que no significa nada no es que no significa nada sino que no representa nada ¿no? nada real eso sí ha sido un gran cambio a lo largo de la historia del arte pero todo lo demás ahora estamos seguimos jugando con la figuración algunos de una manera otros de otra algunos lo hacen a boli a otros lo hacen lo siguen haciendo a óleo a veces nos hemos liberado de los materiales eso es cierto con lo que habéis visto aquí antes oye el arte solo era la escultura barro yo sé mármol y granito y tal ahora ya se puede hacer con cualquier cosa y se entiende que pueden ser horas de arte pero claro desde mi punto de vista tiene que tener pues algún tipo de valor ¿no? no simplemente coger un trozo y decir desde mi punto de vista a lo mejor hay gente más intelectual que yo que diga no no cualquier trozo de papel puede ser arte ¿la obra de Manolo Millares crees que es arte? ¿de Manolo Millares? sí sí claro por supuesto es una él usa telas ¿no? telas metálicas tela de saco eso es y la sí ¿por qué no? hay una intencionalidad hay plasticidad hay composición es que la obra de Tapie es arte por supuesto pero pero si miras toda la obra de Tapie te das cuenta que muchas de las obras de Tapie podrían ser en parte o sea no aquí yo lo he intentado explicar bien que el artista no se gana el derecho de ser artista simplemente porque tenga una carrera o porque lo que sea evidentemente Dalí que a mí no me gusta nada pero tiene obra que no está hombre por supuesto pero pero habéis visto que yo digo que el amparte es arte pero es un tipo de arte pero habéis visto esa obra de Dalí Los puntos negros que para mí eso es amparte o sea un mismo artista puede hacer arte y puede hacer amparte ahora puede hacer amparte realista o puede hacer amparte puro desde ya digo es mi opinión en mi opinión lo que yo defiendo y lo que creo hasta el día de hoy a día de hoy si alguien me dice oye ¿alguna pregunta más? bueno yo más que pregunta es un comentario yo creo que a partir del dadaísmo es cuando empieza todo esto es cuando ya la cosa se va a tomar viento y ya aquí todo vale y tal entonces bueno por una parte son muy rompedores pero por otra yo creo que se carga en el arte porque por lo menos en mi experiencia yo a mí me ha gustado mucho seguir el arte y tal pero ha llegado un momento que veo tanta nada que ya no me apetece ir a la feria ya no porque es que es un es la nada está lleno de amparte por todas partes ¿no? entonces eso es lo que me ha sucedido a mí no sé si le pasará a más gente pero al final ya te cansas de que te tomen el pelo ¿sabes? claro pero fíjate que hay un un fenómeno que está ocurriendo ahora gracias a las redes sociales y es que cuando yo estudiaba no había redes sociales y claro yo estaba suscrito a unas pocas revistas de arte entonces yo leía los textos y decía pero esto primero que no lo entiendo y segundo que me está contando ¿no? pero no podía contestar a eso no había manera ni siquiera mandando carta a la revista ¿para qué? pero claro las redes sociales lo que están lo que están haciendo es que todo el mundo podamos opinar como es lógico ¿no? y de hecho yo siempre me sorprendió de que los vídeos donde hablo de arte y donde hablo de amparte tienen un 98-99% de me gusta o sea si esta idea estas ideas que yo digo no fuesen del gusto popular digamos no lo pensase la gente pues tendría o 50-50 o peor ¿no? pero no parece que la gente como es lógico entienden que bueno esa bola de papel puesta en un en una en una galería chica pues no me tomes por tonto ¿no? o sea no me tomes el pelo pero eso lo piensa la gran mayoría a mí me tengo que decir que me ha aliviado mucho conocer tu trabajo porque me alegra ¿sabes? me tranquiliza y me y me consuela digamos el saber que es que no me pasaba a mí solo porque yo muchas veces iba a museos y empiezo a leer para entender algo y es que te juro que no no entiendo lo que pone porque es todo tan enreversado entonces dices es que soy yo ¿sabes? y igual no y no, no soy yo es que es es que es así además yo lo digo mira es que en parte claro yo lo no lo digo así es que en parte a mí una de las cosas que a mí me ha pasado es que yo conozco a muchos curadores evidentemente ¿no? y los curadores trabajan a sueldo o sea son mercenarios si a un curador que tiene que escribe que te puede escribir cualquier cosa tú le dices oye te pago tanto y habla bien de mi exposición pues hablan bien entonces ¿qué te van a poner en el texto? una crítica mía no te pondrán un texto de un curador que además lleva haciendo textos toda su vida y que se lo hace como rosquilla pero que no te va a contar nada realmente cuando se trata de amparte ¿no? entonces eso y además en mi caso por ejemplo el por qué yo decidí hacerlo también esto vamos decidí me puse la cámara un día y hasta hoy el por qué decidí eso es porque primero no le debo nada a nadie yo no estoy en ninguna galería no expongo en arco ni quiero exponer ni de coña ni en ni tengo ningún marchante que me diga oh Dios cállate que pero ¿qué pasa? igual que la semana pasada que estuve en en Madrid fui a una visitar una galería acabé vestido flamenca la verdad con una peluca pero bueno eso es otro tema es que nos divertimos pero por detrás los artistas con dos copas y sin dos copas también te dicen todo lo que yo he hablado aquí que te lo dicen ellos pero cuando están frente a una cámara o cuando están en una inauguración delante de tal no, no, no sí, sí qué interesante qué interesante sí hombre este es muy conocido y por detrás me dicen lo mismo que yo o sea que entonces yo llego a un punto que digo mira me da igual de todo ya así que voy a decir lo que me parece y por lo menos me desahogo y ha resultado que efectivamente como todos aunque digan que no ven los vídeos incluso le darán hasta Eugenio Empudia puede que le guste lo que yo diga fíjate lo que te digo o sea le dará like a los vídeos pues así es así ¿y te has quedado muchos enemigos? mira no, no, no parece las personas que ven pocos vídeos míos piensan que solo tengo vídeos de crítica pero no es así habrá un 10% de vídeos de crítica lo demás son vídeos de divulgación de artistas y la crítica es también así sí de ampartistas claro pero al principio al principio cuando hice el vídeo de Miró cuando hice el vídeo de Chillida cuando hice empecé a recibir correos de galeristas de gente que no puedo decirlo aquí ¿por qué no? pero los tengo ahí amenazándome al principio diciéndome que o borro el vídeo me metían de abogados y tal claro cuando recibo el primer email de ese tipo yo me acojoné digo pero que si yo he dicho lo que me parece ¿por qué me van a meter en un juicio por esto? por una opinión ¿no? bueno llamé rápidamente un abogado miró el email y miró y dice Antonio no tienen nada que hacer o sea tú no estás diciendo nada o sea estás emitiendo una opinión sobre arte sobre arte si a alguien no le gusta pues que no le guste pero no tiene nada que hacer y ya entonces cuando empecé yo a chulearles claro a ellos ya empecé así o ya venga así que pero ¿qué ha pasado? y con esto respondo a tu pregunta el primer año que yo fui al proyecto Arco que me inventé el proyecto Arco con H el ir allí a ver arte y hablar lo que me parecía ¿no? ese primer año cuando yo andaba por ahí por una parte la gente cuchicheaba mucho me tenía miedo otro como yo notaba un ambiente raro ¿no? pues claro dice este que lo hemos visto ahí en YouTube ahora que está por aquí ¿qué hace? ¿no? no lo queremos aquí pensaba yo pero claro salen los vídeos y tienen muchas visitas para hacer vídeos de arte y el segundo año todo el mundo quería salir los vídeos todo el mundo o sea todo el mundo quiere que hable de su incluso que lo critique porque saben que aunque lo critique va a haber gente que diga bueno aunque Antonio diga esto pues a mí sí me gusta y ha habido casos que yo he criticado una obra y han venido al día siguiente y han comprado la obra porque no estaban de acuerdo conmigo pensaban que era buena o sea que ya quieren salir porque se les da una como es lógico ¿no? no hay publicidad mala y entonces ahora al contrario ahora lo que quieren es que salí en mis vídeos o sea que enemigo excepto uno que es el que me insultó este hombre el ampudia pero no he notado yo no la verdad es que no parece que sí pero no es un mensaje que es muy rupturista con algo que está muy establecido claro pero alguien tiene que decirlo no pero como lo piensan todos al final no y además también me dicen que es muy necesario lo que yo hago para muchos es muy gracioso mucha gente me dice no me gusta lo que como que critiques el arte no sé qué pero no me gusta y tus vídeos pero eres muy necesario y soy seguidor digo tío ¿en qué quedamos? o sea y eso me pasa mucho o cuando vi tu primer vídeo te odiaba y tal y ahora soy seguidor total y ahora todo lo que dice pues algunas cosas y otras no digo bueno gracias es así ¿no? no todo lo que yo diga evidentemente todo el mundo tiene que estar de acuerdo faltaría más pero lo que yo he intentado hacer con con mi labor divulgativa si se puede decir así es dar otro punto de vista o sea lo que he hablado aquí del cabaret Voltaire yo tengo los textos de Tis Tanzara tengo todo esto a mí me encanta me lo leo todo pero claro cuando investigas en una esposa de fuente te das cuenta que aquello porque aparece en un libro de arte pero aquello fue muy minoritario lo han inflado ¿para qué? pues para conseguir que obras como la de Duchamp estén los museos es para eso nada más pero ni siquiera ellos pensaban que estaban haciendo arte ellos pensaban que estaban haciendo antiarte o sea es como decir vamos a hacer la anticomida venga vamos a comer todos piedras y ahora resulta que las piedras te las encuentras ahora en ahí donde vamos a tomar una tapa después hombre no no es lo que yo digo no no quiero comer hay gente que se las come pero que yo no me las voy a comer las piedras pero a ti te dejan perdona la pregunta ¿a ti te dejan entrar en arco? es que me he oído no sé si era su que hay alguien que no le dejan era su no 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 esa es mi querida amiga Abelina Lesper un saludo desde aquí Abelina Lesper una crítica de arte argentina ay perdón mexicana mexicana ella que ella habla del arte VIP ella piensa directamente que vídeo instalación y performance no es arte yo no pienso eso hay vídeos muy buenos instalaciones buenas y performance buenas ¿no? pocas pero hay y a ella no la dejan entrar en zona maco tienen una foto de ella para que no entre porque ella tiene también tiene muchos seguidores y allí en México fue a zona maco que es como arco aquí y entonces ante una obra que era un cristal muy fino que tiene una pluma y no sé qué ella fue explicando y dice por ejemplo esta pieza dice ella dice ella que no la tocó no podemos decir lo contrario porque no está grabado ni nada pero dice ella que estaba yendo una coca cola fue a decir qué diferencia entre la coca cola y el cristal hizo el cristal y se rompió y se rompió la obra y eso entonces hay fotos por ahí y entonces ya no la dejan entrar también es verdad fijaros esto esto es muy muy sintomático que claro ella dijo que ella es insolvente que ella no puede pagar una obra así y tal lo dijo por redes pidió perdón que dijo que no lógicamente aunque ella piense que no es arte pero no tiene no hay que andar y por ahí ir rompiendo nada o sea no hay que romper nada ni la obra en parte ni nada pero curiosamente en vez de haber hecho lo correcto la galerista o el galerista que es decirle no usted tiene que pagar porque es una obra de arte nunca le han pedido nada o sea entonces que los propios galeristas no piensan que eso es arte no vale nada por eso no le han pedido que la pague dejo la pregunta en el aire pero es real pues terminamos ya venga pues vamos a ir al hall o hemos preparado gambas jamón ¿no era? salmón ahumado me dice bueno vamos a pasar un ratito ahí bueno muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo aplausos 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 y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo